Buen día chicos, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo va? Con una alegría enorme, ¿no? ¿Nos cuentan ustedes de qué se trata? Bueno, estamos inaugurando nuestra propia casa. Que está construida en uno de los lotes que sortió la municipalidad, ¿no? Exactamente, así es. Creo que somos uno de los primeros que venimos al barrio. Hay un montón de chicos que también ya están construyendo, pero bueno, nada. La alegría es impagable. Claro. Impagable. Yanni, ¿habíamos dicho más o menos en agosto había sido el sorteo? Sí, yo no me acuerdo, pero creo que fue en agosto. Agosto, septiembre como mucho, pero en agosto, agosto, me suena agosto. Del año pasado. Del año pasado. Está bien. Y es una alegría y un esfuerzo enorme, ¿no? Terrible. Terrible esfuerzo, pero que se compensa. Se va compensando con esto, con la casa. ¿Fue más grande la alegría cuando ganaron el lote o ahora que ya están viviendo aquí? Ya se pusieron. Ay, qué pregunta difícil, no sé. Porque en aquel momento fue una alegría terrible. Yo siento que aquello fue, aquello fue. La posibilidad de haber tenido el lote, porque sin el lote no hubiésemos tenido esto. Claro. Las dos cosas, pero el lote fue muy importante. Cuando nos ganamos, salimos sorteados, fue muy importante, sí. Claro. Es un sueño esto, ¿no? Sí, es un sueño. Nosotros siempre pensábamos que cómo íbamos a hacer, porque era imposible. Alquilando, con los chicos, con la vida misma, era imposible. Pero bueno. Por suerte ahora tenemos una cuota accesible y se puede ir pagando. Claro. La casa y el lote, porque obviamente las dos cosas son de ustedes, ¿no? Sí. Claro. Hablábamos de lo difícil que es todo, hoy comprarse un terreno. No hablemos de la casa, que ustedes saben lo que cuesta hacer una casa, porque lo hicieron. Hoy comprar un terreno es una cosa de locos, ¿no? Sí, no, no. Está muy lejos, digamos, de lo que es el sueldo de uno, digamos. Claro. Está muy complicado. Poca gente se lo puede hoy en día comprar. Claro. ¿Ustedes estaban alquilando, ¿hacia cuánto tiempo? ¿Mucho? Y 11 años, más o menos. Sí, 11, 12 años seguro. Claro. Y hay que juntar la plata todos los meses, ¿no? Exactamente. Parte de plata que nunca vas a ver. Claro. Nada. Y nunca sos dueño de donde estás viviendo, decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Digamos, como quien dice, poner un clavo en ningún lado. Claro. Porque ese clavo lo perdés, ¿no? Porque nunca es tuyo. Claro. Más que nada, después del día que te vas, tenés que tapar el agujero, porque el dueño por ahí no le gusta, que esto... Entonces, como que acá vos podés decir, bueno, puedo poner, hacer o deshacer lo que vos querés, y tenés la libertad de decir, me gusta así, me gusta allá, me gusta esto y... Hablando de la casa, eligieron el lugar, o sea, no el lote porque salieron sorteados, pero en el terreno, la casa, porque hay un montón de luz que entre, ¿no? Sí. Pero bueno, la arquitecta nos diseñó la... Tuvimos ayuda, claro. Ah, claro. Nos diseñó, dijo, te conviene así, por el tema de la luz, y... Claro. Uno capaz que lo hubiese hecho de otra manera, por ahí, ¿no? Sí. Por ahí sí. De otro lado, sí, claro. Te quedan todas las habitaciones sin luz, sin nada. Claro, claro. Y bueno, la alegría es compartida con la familia, con todo, ¿no? Sí, sí, con amigos también, muchos chicos vienen amigos a ayudarnos a hacer la mudanza, a pintar, a... todo. A pedir el asado. Sí. A pedir el asado. También. A cambio, yo te ayudo, pero... Nada, es gratis. Sí, sí, sí. Yanina, y vos me decías, antes de empezar la nota, que hicieron una habitación, porque después pueden modificar eso, ¿no? Claro, nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para que nos entre todo? Y bueno, yo te ayudo.